¡Bravo! Sufre el corazón Mi vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes fe ¡Police! Perdóname Si te he ofendido Perdóname De tu compasión Mi vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes fe Perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Perdóname ¿Puedo? Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo!